¿Qué es la elaboración de este catálogo? Se procede a la creación de un comité provincial de expertos en memoria histórica mediante la publicación de un decreto con fecha de 14 de febrero de 2017 como un órgano colegiado de asesoramiento para el cumplimiento de la ley 52 barra 2017 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. La ley de memoria histórica 52 barra 2007 de 26 de diciembre dice expresamente y señalamos las administraciones públicas en su punto 1, las administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos y menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrán incluirse las retiradas de subvenciones o ayudas públicas. Ese mismo artículo 15, en el punto 2, dice lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. Para que sigamos enmarcando a qué nos estamos refiriendo. Es un catálogo de vestigios con respecto a esta ley. Para las actuaciones que se llevan a cabo, se recuerda que siempre ha habido unanimidad por parte del comité. Se han hecho una serie de criterios generales y homogéneos que faciliten la actuación sobre cada uno de los vestigios en función de las categorías donde se enmarque. Así no tendríamos que ir viendo vestigio y a vestigio. Es decir, un vestigio que estuviera enmarcado en una categoría tal, evidentemente, tiene esa actuación, la actuación que se haya decidido para ese tipo de vestigio. En cuanto a la realización de vestigios, se pueden diferenciar cinco etapas. Hay una fase primera, que es de análisis y diagnóstico. Es una consulta de una serie de fuentes orales y documentales. Tenemos una segunda fase, que es un trabajo de campo. Esta segunda fase simplemente consiste en todos esos vestigios que se han detectado. Hay una fase de campo en la cual se va a comprobar ese vestigio, se comprueba que es tal, que existe, porque muchas veces se puede fallar. Y se hace una fotografía de él, una ficha y una serie de información sobre cada uno de los vestigios que se han ido localizando. Hay una tercera fase, que es una elaboración provisional de datos del catálogo. Es decir, la empresa recopila todos esos datos con todas esas fichas de todos esos vestigios localizados y hace una especie de documento que, evidentemente, aporta al comité, que ha estado en todo momento en contacto con la empresa. Hay una cuarta fase, que es la recepción y decisión de las alegaciones. ¿Qué se hace con estas fichas que tenemos? Una vez elaboramos las fichas, se evalúan y se decide sobre cada una de ellas, hay que comunicarlo a los ayuntamientos. A los ayuntamientos se les manda una carta y se les anexa las fichas correspondientes a ese ayuntamiento. En cada una de esas fichas aparece el vestigio, aparece dónde está la localización, aparece fotografía del vestigio, incluso hay un pequeño párrafo histórico de la ficha alegando de por qué es un vestigio. Y, además, luego se hacen unas recomendaciones por parte del comité. A esa carta de los ayuntamientos se da un plazo de diez días para que contesten y hagan una serie de alegaciones. Y, luego, esas alegaciones vuelve a reunirse el comité y el comité es el que decide sobre esas alegaciones, si esas alegaciones son aceptadas o no. Y, por último, la última fase sería una fase de la redacción final del catálogo. Estamos en esa fase. Hoy hemos tenido la última reunión del comité. Evidentemente, se ha cerrado ese catálogo y ahora tenemos una fase para, evidentemente, todas las conclusiones que se han tomado en la reunión de hoy, llevarla, plasmarla en ese catálogo que, posteriormente, en un futuro, se hará público. La tipología de los vestigios los tenemos en dos tipos. Por un lado, son topónimos. Evidentemente, su propio nombre hace referencia a los tipos de vestigios que es. Hace referencia a nombres, nombres de calles, nombres de personajes, etcétera, etcétera. O símbolos singulares. Las actuaciones sobre los vestigios que se han tomado en función de las categorías y de los grupos en los que se encuentran son las siguientes. Existen dos tipos de propuestas según los vestigios. Bien, propuestas terminantes, es decir, el comité considera que es de obligado cumplimiento. O recomendaciones, la mayor parte de las veces, ¿de acuerdo? Terminante, eliminación del vestigio. No hace falta explicarlo, simplemente hay vestigios que, en su ficha, la propuesta que se realiza es la eliminación del vestigio. Retirada del vestigio, no es lo mismo. Reinterpretación mediante la colocación de un panel o elemento interpretativo junto al vestigio. ¿Cuándo se toma este tipo de decisiones? Imaginaos un cementerio en el cual hay un monumento a víctimas franquistas, por ejemplo. Ese monumento, evidentemente, no se retira ni se destruye en el cementerio, simplemente se pone una placa explicativa que explica a qué hace alusión ese monumento. ¿De acuerdo? Declaración del ayuntamiento cambiando el motivo por el cual se creó, ejemplo, el de las calles Alemania, Italia o Portugal. O, simplemente, también es una decisión, el mantenimiento del vestigio al considerarse que no incumple con la ley de memoria histórica. Se considera que es un vestigio, pero no incumple con la ley y se puede mantener donde está. Que sea vestigio no quiere decir que tenga que ser eliminado. En cuanto a las alegaciones, para que tengan constancia de cómo ha ido el proceso. Desde los 261 vestigios detectados, solo hubo 31 alegaciones. Eso supone el 11,8% del total. Es decir, el 89% de los vestigios fueron aceptados sin ningún problema. ¿De acuerdo? De los 165 municipios, no hacemos alusiones a la entidad de locales menores porque han tenido poca incidencia. Vamos a ser francos, de los 165 municipios se han presentado alegaciones solo en 23. Supone el 13,9%. ¿De acuerdo? De hecho, el 86% no ha presentado ni alegaciones siquiera. Si queréis estos datos, luego los pasamos por correo electrónico. ¿Vale? En cuestión de 20 minutos, media hora, los tenéis. Una vez concluido el catálogo provincial de vestigios, debemos concluir que de los 165 ayuntamientos, 162 han aceptado las recomendaciones del comité. No solo han aceptado las recomendaciones del comité, se comprometen a cumplir con la ley de la memoria histórica y en el plazo que les establezca la Diputación de Badajoz a retirar, eliminar, modificar, según las recomendaciones, aquellos vestigios. ¿De acuerdo? ¿Con esto qué podemos decir? Que el 98,4% de los ayuntamientos y entidades locales menores han aceptado las recomendaciones del comité y están de acuerdo con el catálogo de vestigio provincial que ha hecho este comité, procediendo en consecuencia. Es decir, ha aceptado las recomendaciones y nos dicen que sí, que van a cumplir esas recomendaciones. ¿Cuántos se han opuesto? Solo se oponen el 1,6% de los municipios. 1,6% de los municipios. Los municipios que actualmente no nos han mandado la documentación de que acceden a cumplir con la ley son Badajoz, Guadiana o Guadiana del Caudillo, le gustaría al alcalde que lo dijéramos, y Almendralejo. Badajoz concretamente no presenta alegaciones. No presenta alegaciones. Remitió un escrito bastante prolijo y amplio, en el que básicamente solicitaba la suspensión de todo el procedimiento en tanto en cuanto se sustanciasen los procesos judiciales que el ayuntamiento tenía entablados con respecto a este tema, en otros procesos judiciales anteriores a este. Y además debemos agradecer, y bien lo ha dicho Cristina, la labor de los ayuntamientos y la actitud que han tenido en todo el proceso, porque ha sido siempre una labor participativa. La mayor parte de los alcaldes o alcaldesas de nuestro ayuntamiento, de las entidades locales menores, han participado en el proceso, han estado colaborativos, incluso cuando lo han llevado a pleno han colaborado con nosotros, han intentado explicar. Si había alguna duda siempre se han puesto en contacto con nosotros. Es un proceso que es bastante largo, bastante tedioso, pero que se ha hecho de una forma muy regular y con unos frutos bastante positivos, gracias en parte a la colaboración de los ayuntamientos, de alcaldes y alcaldesas de la provincia y de todos los sectores que se han visto implicados, historiadores, cronistas, asociaciones memorialistas, etcétera, etcétera, etcétera.